El gatón, el gatón ¿Y cómo es el gato? No, el gatón, no ¿Cómo es el gato? No, es el gatón, el gatón ¡Ahí está! ¡Qué bonito el gatón! A ver, muestra El gatón ¡Ay, qué bonita! El ratón y el gato ¿El gatón? ¿Cómo es el gato? Sí ¡Ay, qué lindo! ¿Otra vez, otra vez? Yo le hago Me hago, yo le hago Me hago ¿Sí? ¿Y cómo es el gato? ¿Y el gato? Sí ¡Ay, ya! ¿Qué más hay, hija? ¿Qué más hay? ¿Qué otro animal? A ver, ¿otro animal? ¿Otro? ¿Cómo se llama? Agua Agua, el pescadito Sí Ya, necesita agua ese pescadito Este ¿Este? ¿Cómo se llama este animalito? Conejo 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 Este se llama el cuy Cuy Sí, el cuy Sí, el cuy Sí El cuy Sí Sí Ah, sí ¿Cómo? 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 A ver Cuy Sí Cuy, cuy, así es Sí, espérate, espérate, falta un animal, falta, falta ¿Almal? Sí, falta ¿Falta el mal? Ahí está ¿Y este? No, no, ¿quién es? Agua, guau Agua, guau Ella No, es perro Perro y su perrito Perro? Perro, papá, perro, hijo ¿Papá, hijo? Sí Sí, mi amor